¡Mierda! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! Fía y arriba y arriba Ay arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán La, 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 la La, la, la Así Para bailar la bamba, para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia me limpa a ti Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré La, 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 la La, 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 la Para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia me limpa a ti Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré La 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 ¡Gracias!